Como desees, mi señor Soldados de Lordaeron, alzaos ante la llamada de vuestro maestro Hombres, mujeres, niños Nadie se libró de la cólera del maestro Tu muerte no será distinta Desesperación Deliciosa Miedo Tan estimulante ¡Gusón asqueroso! Los niños de Statholm lucharon con más saña ¡Marwin! ¡Acaba con ellos! Como desees, mi señor El maestro observó su reino y lo encontró incompleto Su juicio fue rápido y despiadado ¡Muerte a todos! ¡Aquí sólo encontraréis muerte! ¡Tu carne se pudrirá ante tus ojos! ¡Consúmete en la nada! Vi la misma mirada en sus ojos cuando murió ¡No! ¡Terenas no se lo podía creer! ¡Atragántate con tu dolor! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre hacia tu destino! Su amargo y frío abrazo te espera. Debemos defender la Fuente del Sol, pase lo que pase. Os ordeno que os retiréis a la Fuente del Sol para ayudar a preparar las defensas. Yo me quedaré aquí, y os daré tanto tiempo como pueda. Usadlo bien y haced que nuestro príncipe esté orgulloso. Ha sido un gran honor combatir a tu lado en defensa de nuestra tierra y nuestro pueblo. Ha sido un gran honor combatir a vuestro lado en defensa de nuestra tierra y nuestro pueblo. Extranjero, tú no eres de mis soldados. ¿Te quedarás y lucharás a mi lado contra el enemigo? ¡Escuchad bien, rapiñadores de la plaga! ¡Ninguno llegará a la Fuente del Sol mientras yo viva! Yo no debería haber sobrevivido a este ataque. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué has venido? ¡Es Cuildelar! ¡Tú poses la espada! No sé cómo, pero la espada te ha elegido para que la portes. Llévala con mi bendición. Y utilízala contra la plaga como hice yo una vez. Lléveno con mi bendición. ¡Tú poses la espada! Lléveno con mi bendición. Lléveno con mi bendición. Si te da un calda.